hola gente como andan? acá armando otro otro vídeo bueno en este caso vamos a armar un árbol de navidad con hierro dulce o alambrón de 6 milímetros en vídeos anteriores ven que yo estoy usando hierro dulce o alambrón de 4 milímetros bueno en este caso pude conseguir alambrón o hierro dulce del 6 bueno gente acá vamos a armar como les dije un arbolito de navidad lo que vamos a utilizar van a ser cuatro cortes de 68 centímetros que los vamos a dividir en tres para ir armando la forma cónica del árbol desde la punta va a estar dividido en tres o sea la punta el medio y el final del árbol después van a quedar algunos cortes para armar lo que es la base del árbol y el tronco ahí vamos a utilizar otros cortes que va a ser un círculo dos semicírculos y que en el círculo va a ser va a tener un diámetro de 12 centímetros el cual vamos a usar 40 centímetros de hierro y después los otros son dos semicírculos vamos a usar 20 centímetros de hierro para armarlo bueno gente vamos a arrancar con el vídeo y como siempre les digo no se olviden de activar la campanita darle like suscribirse compartir le dejo todas mis redes sociales para cualquier consulta que me quieran hacer y también bueno está el botón de unirse en el caso de que bueno quieran ayudar al canal para seguir creciendo y seguir haciendo otras cosas así bueno gente vamos a arrancar con el vídeo les mando un saludo a todos y bueno nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.